hola qué tal bienvenidos una vez más al canal del grinch energético y compañía lo prometido es deuda y como os dije en vídeos anteriores hoy os traigo unos regalos patrocinados por clever si aquí lo tenéis en qué consisten estos regalos bueno básicamente en la aplicación que es totalmente gratuita una aplicación para móviles y también para para ordenador a través del navegador también se pueden se puede hacer a todos estos datos datos para que pues para intentar controlar conocer de dónde vienen vuestros consumos y sin tener nada instalado en vuestra casa pero claro para que esto funcione bien pues necesitan experimentar y probar un poco más y necesitan instalar algunos dispositivos de este tipo enchufes inteligentes o pastillas que se conectan al cuadro principal eléctrico y es por ello que nos van a facilitar pues no sé si 100 200 o 300 dispositivos para que los instales en casa y colaboremos entre todos y hagamos mejor y más grande esta aplicación que creo que puede ser muy interesante bueno y de dónde sale este nombre de clever y bueno pues yo entiendo que viene de dos palabras la composición de clever y energy clever significado así como inteligente listo listillo hábil y energía evidentemente no pues algo así como entiende y controla y domina además tu consumo energético de una forma asistida e inteligente clever si es una empresa de reciente de creación con grandes posibilidades de crecimiento que normalmente inicialmente pues viene apoyada por una empresa consolidada o un grupo inversor y bueno pues por ejemplo aquí podéis ver esta página web que se llama lanzadera punto es donde intentan ayudar a empresas que están que están haciendo para que despeguen y puedan encontrar un patrocinador una empresa que las apoyen inicialmente no especialmente se valora mucho el tema de la innovación en este tipo de empresas o lo que normalmente se llama una startup y bueno pues aquí puedes ver como esta lanzadera de startups nombra a clever y como bueno hace referencia a clever y como un software para optimizar el consumo energético de los hogares y bueno si bajamos un poquito más podemos ver ver cuál es el equipo fundador podemos ver cuáles han sido sus primeros pasos desde hace muy poco 2022 incluso pues participaron en una especie de concurso con naturgi que ha sido su primer de alguna forma su primer cliente en un programa de emprendimiento que lo ganaron y bueno no os penséis que por eso ahora vamos a tener publicidad o van a salir primero las tarifas de naturgi si te proponen alguna tarifa olvidaros de esto puede ser pura casualidad si aparece alguna cosa con naturgi pero bueno aquí podéis ver un poco la historia la poca historia que llevan y bueno con muchas ganas de ir creciendo y de proporcionarnos una herramienta muy útil y bueno antes de continuar tengo que explicaros por qué he aceptado esta colaboración con esta empresa con esta app cuando a ver sinceramente cada semana recibo un montón de propuestas de posibles colaboraciones con comercializadoras con asesorías energéticas con buenos productos que quieren que los ofrezca y que yo pues cobre una comisión o lo que sea bueno pues ya lo sabéis que yo no busco ningún tipo de comisión de momento tengo mi trabajo me va muy bien yo lo que busco es ayudar y acepto colaboraciones cuando veo que hay sinergias que hay propósitos comunes objetivos compartidos cuando la gente veo que la gente es de confianza esto para mí es muy importante y esto se ve de seguida en cuanto hablas con la gente vale no voy a aceptar una colaboración cuando veo un ánimo de lucro descarado y lo que busco por supuesto pues es también lo que dice jorge morales el director de próxima energía lo que quiero es hacer amigos tener amigos y bueno por supuesto en este caso he entendido que tenemos un objetivo común intentando que la gente cada vez más entienda las facturas entienda de dónde vienen sus consumos sepan buscar alternativas y todo este tipo de cosas que tanto trabajamos en el canal y que de alguna forma ya veréis más adelante pues que pretende también este tipo esta aplicación este tipo de aplicaciones realmente pienso que somos totalmente complementarios y tanto clever y como todos nosotros podemos sacar un buen partido de esta colaboración presente y espero que sea futura a medio largo plazo mi propósito pues es presentaros esta aplicación que la uséis que la probéis también os comentaré posibilidades de crecimiento que tiene la idea también es que entre todos nosotros ya veremos que crearemos un grupo específico en telegram pues vayamos definiendo nuevas funciones cosas que vemos interesantes que nos pueden aportar algo adicional vale y bueno evidentemente por supuesto todos aquellos que participes en la adquisición gratuita sí bueno totalmente gratuita de estos dispositivos pues además podréis poner en práctica lo que es capturar los datos de consumo de vuestros principales electrodomésticos o aparatos eléctricos que tengáis en casa por tanto todos salimos ganando bueno y entrando un poquito más en detalle esto para qué sirve bueno pues una de las cosas mágicas que hace clever y es intentar desagregar el consumo de los datos de de tu distribuidora es decir dado el consumo de un día a una hora en concreto va a intentar deducir en que has empleado ese consumo qué es lo que estabas haciendo y va a intentar luego pues resumir te al cabo de un mes pues has dedicado has consumido tantos kilovatios hora en lavadoras en neveras en lavavajillas etcétera 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 y eso sin tener en casa ningún tipo de cacharro adicional y claro por supuesto pues pueden haber errores de interpretación es evidente y es por ese motivo pues que nos van a regalar estos dispositivos para que los tengamos en casa y aportemos información real de forma que luego haya pues menos errores en la interpretación de los datos bueno y aquí tenéis los dos tipos de dispositivos que os van a regalar un enchufe inteligente es algo tan sencillo como poner en la base de enchufe este cacharro evidentemente hay que configurarlo para conectarlo a internet y también sincronizarlo con la aplicación y después allí pues vais a poner una lavadora una nevera o lo que sea vale y más adelante pues tendréis que reportar los datos pues que se han ido recopilando otra opción es estas pastillas pastillas shelly m estas pastillas se ponen en el cuadro es un poco más técnico ya se ponen en el cuadro eléctrico principal directamente por ejemplo en el magneto térmico donde está en el horno por ejemplo vale porque el horno normalmente no tiene una base de enchufe entonces una forma más adecuada pues es conectar esto de una forma bastante sencilla ya lo explicaré más adelante en el cuadro eléctrico y bueno por supuesto que quede claro que clever g no quiere vuestros datos privados ni va a intentar nunca ni tener acceso a estos dispositivos para encenderlos o apagarlos no sólo no os preocupéis por esto no penséis que os van a manipular la instalación que os van a encender o van a pagar la nevera lo cual sería desastroso no evidentemente ni van a conseguir ningún dato relevante ningún dato personal vuestro lo único que quieren es contrastar los datos conseguidos por la distribuidora con los datos conseguidos recopilados a través de estos dispositivos para aprender más y bueno que el algoritmo sea mucho más fino está claro que la información es poder y si colaboramos con ellos pues estaremos apoyando el proyecto por un lado tendremos estos dispositivos totalmente gratuitos no habrá que devolverlos por otro lado pues tendremos el compromiso de clever g de que en futuras versiones de la aplicación si aparecen nuevas funcionalidades que son de pago pues vamos a tener vamos a disponer de estas funciones totalmente bueno vamos a tener totalmente gratuitas por el hecho de haber también colaborado con ellos bueno y supongo que os preguntaréis pero bueno y dónde está aquí el negocio nos van a meter publicidad continuamente bueno la idea es monetizar creo que la idea es monetizar todo esto para empresas y comercializadoras en principio para las personas como tú y yo de la calle pues la idea no es sacar bueno beneficio pero sí que es posible que más adelante si sacan alguna funcionalidad muy interesante muy muy top pues igual sí que quieran cobrar por esa funcionalidad pero de momento es totalmente gratuito para para nosotros también es cierto que más adelante irán anunciando tarifas es posible que si contratas alguna tarifa que han sugerido ellos pues igual ellos se lleven alguna comisión aunque me han asegurado 100% garantizado que no van a priorizar las tarifas con comisión por encima de las mejores tarifas para vosotros y seguramente todo esto irá convirtiendo a de alguna forma entre mi excel las tarifas de mi excel y esta aplicación y todo al final será un mismo paquete también es posible pues que promocionen más adelante pues alguna empresa instaladora de paneles solares de hecho creo que también están trabajando en un módulo para conectarse al inversor y conocer datos en tiempo real del inversor y por ejemplo también una cosa que hemos ido hablando posibilidad de hacer compras colectivas ya no digo de paneles solares o inversores que también podría ser algún electrodoméstico termostatos o lo que bueno vaya surgiendo vaya saliendo por las iniciativas que pongamos en marcha dentro del grupo que vamos a comentar después en telegram bueno pues están abiertos a cualquier tipo de colaboración en cualquier caso los usuarios de esta aplicación de clevers y con vamos a decir el aire grinch pues vamos a estar libres de todo tipo de cuotas de forma indefinida y por cierto la promoción de estos dispositivos inteligentes gratuitos es para instalaciones sin autoconsumo porque si tenemos autoconsumo si comparan los datos reales de estos dispositivos con lo que haya en la distribuidora cuando tenemos autoconsumo y normalmente vamos a tener consumo cero de la red eléctrica pues no es una buena forma de comparar eso sí yo en mi caso pues he pedido cuatro los dispositivos para jugar y probar y poder hacer los vídeos y los pondré en casa de mis padres y también los pondré en casa de mi suegra vale eso mismo también podéis hacer vosotros pedir dispositivos para otras personas y bueno pues también se me ocurre un caso de uso muy interesante que es pensar en personas que tengan misterios de consumos inexplicables que no saben de dónde sale ese consumo tan alto pues bueno estos estos cacharros puedes pueden ir muy bien pensar si tenéis algún familiar o amigo y pedir dispositivos y vuelvo a repetir están trabajando actualmente en un módulo específico para temas de autoconsumo conexión directa de la app con el inversor vuestro inversor cada uno el suyo evidentemente actualmente creo que están trabajando con huawei ya lo tienen casi resuelto les he ofrecido mis datos de mifronius y bueno pues seguramente más adelante a través del grupo en telegram pues irán pidiendo ayuda pues para ir probando diferentes bueno y además que estaremos totalmente interesados nosotros no en proporcionar esa ayuda para poder ver nuestros datos en una aplicación mucho más amigable y mucho más a nuestro gusto bueno y ahora llegamos a un tema bastante delicado normalmente últimamente está bastante de moda el tema de protección de datos está claro que si clever si tiene que acceder a nuestros datos de consumo diariamente como mucho un decalaje de uno o dos o tres días como mucho para saber casi en tiempo real los consumos evidentemente tiene que acceder a nuestra distribuidora tenemos que darle pues permisos para que puedan acceder a la distribuidora y cómo vamos a darle permisos bueno pues vamos a tener que dar algunos datos personales evidentemente el dni el cups y alguna cosa más es que sin estos datos no se puede acceder a la distribuidora y no podemos conseguir pues información relevante importante y que de aporte valor añadido por ejemplo estamos pensando cosas que nadie está haciendo actualmente y es que a través de esta aplicación fácilmente puedas descargar te todo un año de consumos en el formato csv tan típico para hacer simulaciones de facturas con bueno el simulador de la cnmc nuestro excel el bot en telegram y bueno el simulador este de para dimensionar una instalación fotovoltaica que os he enseñado hace poco entre otras cosas otra opción muy interesante que estamos pensando pues que si te vas de vacaciones clever si te avise si detecta un corte de suministro como lo va a detectar pues fácilmente si ve que estás consumiendo poco porque estás de vacaciones pero de golpe consumes 0 patatero te puede avisar te puede indicar que hay algo extraño en casa está pasando algo raro y que por favor pues vaya alguien a casa a revisar qué pasa sobre todo especialmente cuidado con la nevera que a casi todos nos ha pasado que a la vuelta de vacaciones alguna vez algún año nos hemos encontrado con vida alienígena allí dentro y bueno pues por supuesto todo esto se consigue accediendo a los datos de la distribución y por eso tenemos que dar nuestra autorización no hay otra por supuesto ellos se comprometen a no utilizar nuestros datos personales en ningún momento para fines comerciales y esto pues lo veréis más adelante bueno ahora cuando naveguemos un poco por la web veréis dónde explican todo esto y el tema de la protección de datos bueno pues ya está bien de tanta intro creo que he batido el récord mundial de intros y ahora vamos a ver un poco que se cuenta aquí vale primero la página web principal de clevers y clever punto y aquí lo tenéis lo dejaré todo aquí por la descripción es evidentemente todos los enlaces como siempre y bueno pues en esta página web tenemos el home donde explican que quiere impulsar la transición energética a través de su aplicación aquí sale álvaro pérez que es la primera persona que contactó conmigo excelente persona un encanto pues trabajar con gente así y bueno presentar un poco que ganan los usuarios que ganan las comercializadoras y bueno si bajamos un poco pues nos encontramos con la política de privacidad aquí podéis hacer clic podéis ver toda la información que explicó donde explican pues que ellos no van a comerciar con tus datos para nada vale lo podéis mirar detalladamente tranquilamente y aquí es uno de los primeros lugares donde os podéis encontrar con la política de privacidad desde el punto de vista de comercializadora vale la aplicación para ellas y los beneficios que pueden obtener vale si eres particular evidentemente con la aplicación está aquí hay enlaces para descargar las aplicaciones tanto para android como para apple para iphone o ipad y bueno no recomiendo que cliques aquí porque vamos a tener unas aplicaciones especiales personalizadas para nosotros vale no cliques aquí porque entonces vais a instalar la aplicación genérica de clever y nosotros tenemos aplicaciones hechas a medida que van a tener pues opciones especiales más adelante carlos bien si entráis en las tiendas y buscáis por clever si vais a encontrar esta aplicación que es la oficial de clever si tenéis que buscar grinch energético dentro de la tienda ya sea en google play o en apple store y bueno pues aquí os vais a encontrar con el grinch energético no os confundáis con estos de aquí vale y nada clicáis aquí y veréis que es la aplicación de el grinch energético patrocinada por the clever si solutions y si bajáis un poco pues podéis ver información de la aplicación carlos codina el grinch para los energéticos ahorro energético y consumo sostenible etcétera etcétera recién horneado como podéis ver y con pocas descargas a veces donde se aparece aquí y una descarga vamos a ver si esto con el tiempo avanza y mucho ya ver qué os parece la aplicación también quiero que quede claro que esto no es una aplicación que haya hecho clever si a medida para nosotros para nuestro colectivo sí que quieren dar la imagen de que bueno que pueden personalizar su aplicación para cualquier colectivo comercializadora empresa y eso es algo interesante es interesante para ellos no quieren promocionarse y bueno van a van a experimentar con nosotros vamos a decirlo así y bueno tenemos que aprovechar también esta oportunidad y cada vez más ir poniendo contenido del grinch en esta aplicación personalizando lo el tema de las tarifas y bueno cualquier cosa que se os ocurra y podamos comentar por por el grupo que hemos creado para para esta aplicación que más quienes somos y bueno pues os animo encarecidamente pues que miréis toda la información en detalle vamos a mirar ahora cuál es el formulario para solicitar estos dispositivos de forma totalmente gratuita dejaré evidentemente esto en las descripciones vale como siempre y también en el grupo grinch clever y en telegram allí también estará toda la información con todos los enlaces vale aquí simplemente nos explican quiénes son en qué consiste el programa para que se usarán estos enchufes y un formulario para introducir vuestros datos el correo electrónico mediante el cual los habéis registrado en la aplicación específica nuestra del grinch energético clever y personalizada para el grinch energético el número de teléfono por si tienen que ponerse en contacto con vosotros para concretar la forma de envío alguna alguna historia vale el número de dispositivos o bueno revisar algún dato bueno aquí ya lo dicen no vamos a no vamos a ser pesados no vamos a dar la chapa os llamaremos en caso de que haya sido seleccionado para enviarte los enchufes inteligentes bueno enchufes inteligentes o las pastillas vale si ya tienes alguna cosa también lo puedes seleccionar por aquí y bueno para qué piensas usar estos enchufes valen por aquí puedes indicar más o menos para qué y ya está en qué provincia vives quiero enchufe gratis y ya está bueno llegado a este punto también quiero hacer una aclaración sobre quién va a recibir estos dispositivos porque seguramente hay entre 200 y 300 pero vamos a hacer en una primera tongada de 100 vamos a ver cómo reaccionáis si sois estáis dispuestos a colaborar o no porque claro si se envían 100 dispositivos y nadie después colabora con datos pues igual no nos envían 100 más vale vamos a ver cómo tratamos el tema también deciros que no tiene por qué ser que los 100 primeros que soliciten sean los 100 primeros que reciban los dispositivos porque imaginaos que son 80 personas de madrid y 20 de barcelona lo que pretenden es que se repartan estos dispositivos por todo el territorio aunque ellos estén en madrid y les salga más barato enviar a madrid o sea que la intención es buena y la intención es que se reparta entre todos que colaboremos todos y no sólo un grupo mayoritario de bilbao o de madrid o de quien sea entonces bueno vamos a ver cómo lo distribuyen pero pensar que todo se hace con con buena fe y con la mejor intención del mundo vale luego también aquí te explican un poco cómo será la aplicación del grinch energético que es básicamente la misma que tienen ellos genérica pero con bueno algunas cosas personalizadas vale podéis ver los consumos diarios mensuales anuales y además por punta por llana por valle de una forma muy simple aquí es donde seguramente más adelante ponemos un botón para poder descargar en formato csv todos estos consumos ya sea por mes o por año luego una opción para comparar tu consumo tu eficiencia con el resto de vecinos de alrededor o de todo tu pueblo vale esto creo que cada vez es más interesante y crea como una competición y es bueno y es sano otra opción poder ver los consumos que han deducido ellos bueno si realmente tenéis dispositivos veréis los reales por supuesto no pero de forma general podéis ver los consumos estimados de todos los dispositivos que hayáis indicado porque hay una un área que aquí no se muestra donde podéis personalizar cómo es vuestra vivienda cuántas personas viven en que electrodomésticos tenéis y usáis etcétera 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 muy interesante y luego además pues vais a recibir mensajes personalizados con consejos con artículos con vídeos vale todo esto iremos ampliándolo y una cosa también muy importante es que acceder a la cuenta o registrarse acceder a los datos de la cuenta lo puedes hacer a través de la web también desde un ordenador pero sólo desde este enlace que también evidentemente pondré aquí las descripciones en el artículo correspondiente en el canal de telegram en el grupo de telegram etcétera 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 vale yo lo voy a hacer por aquí porque me resulta más cómodo para hacer el vídeo pero es mejor descargarse la aplicación para móvil y tablet funciona mucho bueno está optimizada para móvil y tablet aquí funciona también es cierto ahora lo veréis veréis cuatro cosillas y también os vuelvo a comentar que aquí tenéis la política de privacidad y también lo veréis en la aplicación para móvil vale podéis clicar y volver a mirar los datos por relativos a la privacidad venga vamos a seguir y evidentemente pues para registrarse hay que dar un correo electrónico y repetir la contraseña dos veces y clicar aquí en registrarme y bueno pues una vez aquí pues vamos a tratar el caso más simple que es cuando tú eres el titular del contrato porque si no sí que tienes que pedir de alguna forma autorización al titular vale y tienes que pedir el dni y tienes que pedir una serie de una serie de cosas como hicimos con spot con las compras colectivas algo así parecido vamos a aplicar aquí y aquí tenemos que poner nombre apellidos de dni evidentemente y por supuesto si autorizó a que se consulten mis datos de consumo siguiente y ya está finalmente nos indican que bueno ya no queda nada o casi nada que en menos de 48 horas normalmente en uno o dos días o a veces tres días pues ya puedes acceder a tus consumos vale y sobre todo también muy importante cuando ya podáis entrar tenéis que ir a perfil para indicar si vivís en un piso en una casa cuántas personas sois equipos de gas eléctricos etcétera etcétera personalizar vuestros datos vuestros hábitos de consumo de alguna prueba hábitos de consumo no los aparatos que tenéis si tenéis una tarifa contratada regulada tarifa fija bueno rellenar todos estos datos guardar y de esta forma pues tendrán más datos para poder analizar los consumos que tengáis y bueno ya para ir acabando para dar soporte a todas las dudas preguntas historias que surjan con clever si hemos creado el grupo grinch clever y dentro de telegram vale podéis entrar a este grupo aquí abajo en las descripciones dejaré el enlace lo podéis buscar con la lupa en telegram y bueno lo primero que tenéis que hacer cuando tres en un grupo grinch es uniros al grupo y leer el mensaje de bienvenida que es para vosotros y tenéis que pulsar en este botón para poder hablar en el grupo si no no podéis hablar has completado el captcha y ahora ya puedes escribir y bueno otra cosa importante es que siempre habrá un mensaje fijado por lo menos uno después del título del grupo siempre hay un mensaje fijado si clicáis aquí podéis ver el mensaje con los datos básicos de este grupo información más importante y relevante pues por ejemplo con el enlace para solicitar los dispositivos gratuitos que aquí están podéis clicar podéis ver cómo son cuáles son las especificaciones o el enlace para poder acceder a través del navegador y bueno más adelante aquí también dejaremos el enlace a las aplicaciones vale y también enlaces a los vídeos que vayamos haciendo todo este tipo de información lo iremos reportando por aquí entonces cuáles son los pasos bueno primero os recomiendo que entréis en clever g.g y que echéis un vistazo a la página web para que se ve sepáis con más detalle que son que hacen luego recomiendo que os descargues la aplicación el grinch energético es bueno para android o para apple vale también podéis usar la web para registraros y para ver los datos importante antes de registraros echarle un vistazo a la política de privacidad una vez registrados pensad que vais a estar dos o tres días sin ver los datos en tiempo real de vuestros consumos importante también que identifiquéis cuáles son vuestros electrodomésticos que los configuréis cuál es el tipo de vivienda calefacción etcétera etcétera como os he comentado y bueno pues una vez registrado pues también podéis pedir solicitar estos dispositivos si es que estáis interesados dentro de una semana o así haré un vídeo explicando cómo se dan de alta como los configuras cómo se configuran para que desde la misma aplicación tengáis control absoluto de estos dispositivos y también pues os comentaré más o menos hacia dónde se han ido enviando cómo se han ido repartiendo y por supuesto pues por el grupo de telegram y nos iremos coordinando resolviendo dudas etcétera 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 en breve otro vídeo bien y hasta aquí el vídeo de hoy al final del vídeo como es costumbre pues os pido la suscripción que activéis la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos y nada espero que os haya gustado espero que aprovechéis esta gran oferta espero que compartáis al máximo y aquí se despide como siempre el gris energético pagando y apagando la luz